¿Vos no llegaste a conocer a Luis, el padre de la hermana de Fernanda? No. ¿Pero falleció? No, no sé nada. A mí me dijeron que falleció. ¿Y Octavio Getino lo conociste que vivía ahí al lado? No, yo, mirá. Tengo entendido que falleció también. Dejéste por ahí, he conocido más que nada porteros por el tema mío de computación. Claro. Después de la de más gente. Bueno, tengo una, esa que yo te la digo. Ahora, esa 4x4 me pareció rarísimo. No, y encima... Bueno, ¿me dejás que te digas qué pasó? Bueno, cuando la morocha, antes de ir al ciber, ¿Dónde vos ya habías ingresado? Sí, me despedí de ella y...